Digo yo, y digo yo, donde está mi sonrisa, aquella que se quedó en aquel lugar, la que se quedó por los bajos momentos, por largos caminos, yo la quiero encontrar, sonrisa bella y alegre, donde me gusta caminar, donde el navegante navegue con sus remos, allí en alta mar, ay mis navegantes, este ángel, no se sabe de qué lugar, si eres del norte, o eres del tú, para qué, para qué saber, para qué saber más, solo sé que en tu cobijo yo me encontré, y que tú eres el alma que yo busqué, alma, alma protegida por los mares, por los dioses, por tu amor, por tu amor a quien me cobijo, bella sensación, la que tú dejas, amor mío, poema de Maika, en la voz de su autora, Maika Romero.